Yo recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo, despeño la memoria, me empino y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descapizado, cumplido y convocado, por un sol siempre olivo. Yo recuerdo, yo recuerdo. ¿Por qué tú apagas el radio? ¿Y si dan una noticia de última hora? Después hay que guiarse por todos los chismes del pueblo, que nunca son verdad. Las ofensivas no son así, Beatriz. No se dirigen en un solo combate. Hay escaramuzas, hay emboscadas, hay asaltos. A veces hay batallas que duran, que duran más de una semana. Hay que esperar. La orilla, no es que tú sabes de guerra. Porque que yo sepa, cuando te dieron la oportunidad, desertaste. Ahora te vas a guiar por el poco ajedrez que tú conoces. Por los libros, Beatriz. ¿Nunca ha leído usted que es una mujer de lecturas en los libros sobre las contraofensivas? No, a mí la guerra no me interesa. Yo soy una mujer pacifista. Eso es un método, la no violencia. Tenías que dejarme escuchar el radio, porque va y dan alguna noticia de los heridos, de las bajas. Ya nosotros tenemos un herido de nuestra parte. Ay, Beatriz, Beatriz. Laureano, ¿tú has visto cómo esos muchachos se han metido en esa ofensiva desde el pedrero? Sí, del pedrero. Llevan más de año y medio en la guerrilla. Ellos saben cuidarse. ¿Y Rolly? ¿Tú no has pensado en eso? ¿Que si toda esta rebambaramba lo cogió por ahí arriba? ¿Eh? Ay, Beatriz, tú solamente estás pensando. Solamente. Chico, lo que estoy es desesperada. Desesperada es lo que estoy. Y lo único que me calma es oír la radio. Yo no me voy a exponer más que ellos por escuchar las noticias. Estoy preparando un viaje para ir a verlos. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? Postrarte ahí, al lado de la radio. Hacernos notar más. Hacer más difícil cualquier salida. Diga usted, señora, ¿qué prefiere? ¿Está bien? Encienda la radio. Hagamos más difícil todo esto. Y no poder ir a verlos. Y llevarles lo que necesiten. Tú no te vas de aquí sin cuatro vergajazos, bien dado. Y cuidado, picayo, cuidado. ¿Te puede pasar lo mismo que a Romano Miranda? Tú quemaste el colegio electoral. Yo le juro, por la santísima memoria... No le busques las cuatro patas al gato. Te voy a moler a palo. Tú estás oyendo eso allá abajo, ¿eh? Fuiste tú, Fabiola, ¿y quién más? No, yo no sé nada, caballero, yo no sé nada. ¡Déjate de hacerte la infeliz! Los Alonso están en esto. No, no, no. No, no, ni los Alonso, ni yo, ni Fabiola. Esa señora... Mire, lo que pasa es que yo la llevé en el carro hasta el hospital provincial. Porque es allí donde ella se atiende su dolencia. Y los nervios la tienen toda enferma, ¿sabes? Ese es el problema. ¡Cacaré! Llévate a este. ¡Cacaré! ¡Cacaré, tú me conoces hace años! ¿Tú sabes que yo soy un hombre del carro? No, 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 no me comprometas, Picayo. No me comprometas que yo tengo familia que mantener. Y yo me dejo a mi superior, ¿eh? Si se cuida, no le pasa nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caminando! ¡Senador! ¡Senador! ¡Usted me conoce hace años, senador! ¡Arriba, arriba, picayo! ¡Usted sabe que yo soy un hombre del trabajo! ¡Picayo! ¡Yo soy un hombre del trabajo! ¡Caminando, picayo! ¡Vamos, Nato! ¡Vamos! Ya nos vamos, senador. ¿Pude hablar con el gobernador de la provincia? ¿Qué es lo que pasa, Escobedo? Por la carretera no se puede transitar. Asaltaron al senador Candelario Romano. Iba con cuatro soldados de escuelta, y él solo pudo escapar de milagro. Y así es en todas las carreteras. No solo los alzados están en el Escambray. Más de 15, 20 grupos andan rondando a todo lo largo y ancho al norte de la provincia. Por ninguna carretera se puede transitar. Y todos los que huyen de la rural, se suman esos grupos. Sí, pero usted sabe que ya hay una ofensiva cuando todo se normalice. Las mejores fuerzas están allá abajo. Hay municipios. En que no se pudo llevar a cabo el proceso electoral. Hay políticos que han renunciado a su candidatura. Otros que han huido. ¿Senador? Que no querrá decir que... Siempre he tenido la actitud de maniobrar. Sí, dije maniobrar. Lo que no podemos es perder. Yo soy militar, yo me debo al ejército. ¿Y cree usted que se atreverían a...? Consagración es otra cosa. Pero con ellos están cerca. Capitán. Procure usted mantener el orden. Todavía estamos a tiempo de una salida de Coroza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capitán. ¿Qué pasó, Gui? La gente que está bajando de Punta Salina. Andan diciendo... ¡Habla, compadre! Están diciendo que el boticario ese, junto con unos cuantos peludos más, se están dejando ver en el entronque de la carretera con el central. Ya están aquí. Se nos están colando. El general está en su despacho. En la reunión de hoy, en Palacio. O en el cotel con los señores embajadores. Teniente Coronel, ¿hay alguna información? ¿Está usted al tanto de las operaciones? ¿Cuáles, Camila? Las más inminentes. Todas. Son inminentes. Yo le vamos a informar a la prensa que hemos perdido las tres cuartas partes de la provincia oriental. Y que la ofensiva en el Escambray ha sido un fracaso. Lo que quiere decir que ya se acerca la derrota. ¿Qué se puede esperar? El cambio de poder es que nuestro inútil señor presidente se empecina en esperar. Si fracasa la ofensiva, el país quedaría cortado en dos mitades. ¿Y si los alzados se apoderan de la provincia de Las Villas, quién? Si ocurriera ese accidente, usted también como yo sabe que tenemos aliados. No nos van a abandonar. ¿Usted sabe todo lo que está en juego? Calma, teniente coronel. Calma. Calma. Pero con cuánta tranquilidad usted ve las cosas, Galindo. No se da cuenta que esa fracasa en ofensiva sería la derrota total y definitiva del ejército. Trabajemos juntos para impedirla. Tenemos amigos. Expliquemos que ya la Junta, la Junta de Salvación Nacional está compuesta. Podemos sugerirle al presidente que se marche de Palacio. ¿Algo nuevo? Permiso, general. El batallón 19, los ligeros de combate y las compañías del tercio táctico han sido retiradas. Se detiene la ofensiva, general. Se recuperó la Junta de Salvación. en el sector. ¿Y la jefatura? ¿Por allá atrás? Sí, capitán, para allá atrás. ¿Qué pasa? ¿No pueden terminar de ocupar el lugar? Llegaron hasta San Pedro, pero los emboscaron y tuvieron que regresar para regruparse. ¿Y nuestra gente? Protegieron la retirada en el sector de Santa María. No ayudan, coronel. Los oficiales no ayudan. Se niegan a cumplir los órdenes, no quieran avanzar. Por eso, no hay remedio que sentarse a esperar que pase lo... lo que pase. Y como anda la cosa, yo no quiero ni pensarlo. Este es el conteo de la isla. Va a pasar lo que ya es evidente, capitán. Tenemos que retirarnos a defender la provincia desde todos los cuarteles. Coronel, somos muchos los comprometidos que tendremos que defendernos como gato boca arriba. mande a buscar a los jefes de compañías que establezcan una línea de defensa a todo lo largo del sector noroeste hasta consagración. A la escuadra de inteligencia, infórmeles que no quiero prisioneros. Mis exigencias a la dirección de la provincia dieron resultado. Y en fin, ocurrió que logré salir de mi encierro con las credenciales de ayudante baldado de un conocido ingeniero eléctrico. El viaje fue tranquilo, poca conversación y por supuesto pocas preguntas sobre la vida de cada cual. De esa forma transcurría mi marcha hacia la provincia de Las Villas. Al cabo de las primeras cuatro horas, llegamos a Santiespíritus, donde el ingeniero hizo gestiones previstas de antemano y me hizo esperar en la casa de un radioaficionado que me instruyó en las islas y nombres de las plantas de las diferentes columnas. Continué viaje, esta vez con otro contacto, el dueño de un bar. Pero en la medida que nos acercamos a la cordillera de Trinidad, uno de los macizos que forman el escambray, la guerra comenzó a enseñarme sus dientes. Ya estaba en mi ambiente. Identifícate. Recuerda que soy tu ayudante. ¿Qué problema va a haber? ¡Atejado! 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 Está bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, compañero. A lo mejor algún día nos volveremos a ver, ¿eh? Señor, Bueno, ¿usted es el Pinto? Sí, yo soy el Pinto ¿Qué quieres? Tengo muchos clientes que atender Además, yo no compro nada No, 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 no No es nada de eso Yo vengo de parte de un amigo suyo El dueño del bar para American ¿Usted vio cómo me bajé de su carro? El problema es que yo soy un combatiente de la colonia invasora Necesito que usted me ayude a encontrarla Mira, pero usted no me está oyendo Ah, porque tampoco usted me cree La orden es no emprender nuevas ofensivas Sino luchar con todos los medios disponibles Para mantener nuestras posiciones Usted, capitán, solo realizará aquellas inclusiones En las que suponga alcanzar una victoria efectiva ¿Y usted no me va a reforzar el cuartel, coronel? Yo cubro varias tenencias en pueblos y centrales Este es un municipio muy importante ¿Con cuántos hombres cuenta? Una compañía Una compañía para controlar una zona bastante extensa Y una marisma que se puede prestar para muchas cosas En Punta Salinas hay un apostadero de la Marina Policía Se pueden reforzar unos a otros Ya los rebeldes se dejan ver por los entronques de los caminos Incendian Hacen emboscado por las carreteras Capitán, ¿qué es lo que le pasa a usted, capitán? No, no, no Yo por defender el uniforme Y a nuestro presidente general doy la vida, pero... Mire, mire Tres batallones Una compañía de blindados Y unidades del tercio táctico de los ligeros de combate Serán ubicados en las principales posiciones defensivas Cuenta además con el apoyo de la aviación Y una fragata de la Marina En caso de que suceda algo aquí, solo tienes que pedir refuerzos Con permiso ¿Y este quién es, capitán? El jefe de la tierra de Escobedo ¿Usted sabe? Ayuda a mantener el orden De confianza Hasta mercenarios tienen el pueblo Pues bien, que trabaje Que justifiquen Lo que se les paga Ya le he dicho antes que yo no me mezclo con la política Además De las cosas que me hablan no entiendo nada Así que lo mejor que haces es tomarte una cerveza Y marcharte, muchacho Oiga Es verdad que yo no tengo nada que me identifique Es verdad Pero yo le aseguro que yo no soy ningún Farsante Yo no soy tu favor, muchacho Déjame continuar con mi negocio Pero es que no se da cuenta que me puede coger cualquier patrulla Mira, compadre Yo creo que tú mismo me has entendido Yo soy un oficial que vengo a reincorporarme Estoy herido Y usted no me puede dejar así botado en plena carretera Oiga, tranquilo, tranquilo Jala bajito, chico A ver Vamos a hablar Vamos a entender Ahora sí me entiende, ¿no? Mira Fui herido en el combate del chalet Es el de la columna del maestro del pelotón de Romelio A ese lo conozco Ah, ¿ves? Mi hermano también está ahí Se llama Darío Darío Alonso Él es rubio, pelu Un poquito mayor que yo Sí, sí, sí Ustedes casi, casi son iguales Entonces Está bien Te voy a dar un mulo Mira Coge derechito por todo ese trillo Derechito, derechito Hasta encontrarte con el bollo De Melanes Ajá Es un enlace Después él te va a llevar Sierra adentro Pero es un sitio seguro Y me gusta este lugar, ¿tú sabes? El buen ambiente Vaya, que me gustaría quedarme A tomarme par de cervecita Con cualquier muchacha Pero el deber es el deber Ajá Bueno, oye, vamos Vamos a buscar el mulo antes Está bien Gracias Agente de Romelio Puso una emboscada por aquí Cuando lo ofensía Rassoraron hasta más allá De Santa Lucía Por allá ¿Nos conoces a ellos? Claro En ese pelotón está mi hermano Él es teniente igual que yo Va y lo he visto Va y me ha pasado por el lado Ya no son pocos Los que es por el monte Y los que vienen del pueblo Para sumarse Por allá hay un grupo de ustedes Por allá otros muchos Y por acá otra Gente con sus resabios Que no gustan de nadie ¿Y los firmes? ¿Para dónde están? ¿Qué? Los firmes Se sube por los estribos Hasta llegar a los firmes Y allá no se sabe Ni cuántos metros El camino se hace mucho más llano Bueno, a veces Para allá Asiento de Babilano Para allá Caballete de casa Manaca Las Tunitas Sipiago Mota Loma de carpintero Y donde tú quieres llegar Aquí la montaña se sube y se baja No hay llanadas Ni arriba Ni abajo No son tan exagerados Como las lomas Donde vienen ustedes Bueno ¿Para dónde sigo? Por allá adelante Se baja hasta la loma de Arrejo ¿Para allá? Por allá tienen un hospital Lo pasas y vas a caer A la jefatura de tu gente No te desvíes Está bien Gracias Muchachos Ten cuidado No todo lo que brille es oro Definitivamente Usted es uno de los oficiales Llamados a salvar el prestigio De las Fuerzas Armadas Compréndalo, coronel ¿Cómo pudo la codicia Llevarlos a semejante? Por favor Por favor, coronel Ya lamentarse es una pérdida de tiempo Queda una última alternativa Personas como ustedes son las indicadas Otro golpe de estado ¿Y quién si no Puede Resolver una situación Que ya se hace evidente? ¡Gracias! 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 Gracias.